hola definitivamente los gordos se mueren antes y aquí tengo esta figura como ustedes saben yo no manejo esto de las cámaras ni los enfoque ni nada pero ahí tienen como los gordos comen hasta metidos allá en la cajita bueno va a quitar esta foto porque luego en el facebook yo voy a poner esa foto que se vea bien entonces les puedo decir ya estoy acomodado que uno de los mayores problemas que tiene la humanidad esa que come y come demasiado y que come envenenado porque para eso están todo lo que es la comida y la bebida chatarras ácidas comidas ácidas y comidas que van dirigidas por eso que llaman las pirámides alimenticias pirámides que se les olvida que los dos alimentos esenciales más importantes son el agua y el sol todos los nutricionistas restricciones aplican están basándose en pirámides en dietas dietas como por ejemplo esa falsa dieta y falaz de la dieta mediterránea llena de al de todo eso que es el el aceite de la primera prensada virgen y empapados de aceite porque eso va a arrastrar el colesterol y lo que hace es formar más colesterol pero como les interesa a unos y a otros naturistas y los otros los oficialistas que estemos mal porque la materia prima de la gente que cura que cura pero puntualmente y luego se les olvida lo que es la cultura de la salud entonces esta gente en esta época recomienda que usted tenga cuidado con las comidas y con esto y con lo otro y puntualmente les mandan cantidad de cosas para que puedan comer y sigan no se indigeste y una cantidad de cuestiones cuando olvidan lo que es la cultura de la salud cuando olvidan que el sol y el agua son los alimentos esenciales que no es que no conocen y hoy acabo de ver un vídeo interesantísimo sobre el agua de cómo el agua tiene memoria como en esa memoria va el adn como el agua de mar es la madre de todas las aguas como hasta los laboratorios quinton dice que han hecho pruebas de cómo el agua de mar contrarresta todo lo que hubiera podido haber en hacerse el de las heces fecales es que les ponen tantos nombres a la cosa a la mierda pues entonces cómo el agua de mar contrarresta todo eso pero se quedan calladitos como lo hace de todas formas el tema es que los gordos se mueren antes que en estos días donde la gordura donde se brinda y se abrinda por la salud y se brinda con alcohol se intoxica la gente yo no les quiero amargar el día simplemente recordarles que se puede hacer de todo moderadamente pero que no olviden la cultura de la salud que no olviden que hay que comer alcalino que todo lo que nos recomiendan unos y otros tiende a la acidez que hay gente que dice que la acidez no existe que otro árbol está equivocado pero todo árbol no sólo habla de la acidez y la alcalinidad sino del consumo de oxígeno cuántos de los naturistas y cuántos de los médicos oficialistas saben lo que es el consumo de oxígeno y qué significa el oxígeno holísticamente y en cada uno de los 100 millones de salida bueno recuerden que los gordos se mueren antes estén flaquitos estén como el viejito este que les habla que tiene 82 años y que entonces hace ejercicio tiene un consumo de oxígeno bueno come alcalino y se lo pasa en grande y se divierte gozando con sus nietos viendo que se están creciendo y están siguiendo todas las tonterías que dice la gente que dice el viejito es que grita y que además le dicen cagalitros que lo pasen bien que se diviertan que engocen espiritualmente que gocen la naturaleza y que lo hagan con su familia es mi deseo hasta la próxima y gracias por acompañar